RadioSchooling.com Hola, mi nombre es Pat Montgomery y soy de Michigan, en los Estados Unidos y he venido a compartir con vosotros hoy mi casi 50 años de experiencia de educación. Hola a todos, me llamo Pat Montgomery, soy de Michigan, los Estados Unidos y he venido hoy a compartir con vosotros mis 50 años de experiencia en el campo de la educación. Mi trabajo hoy es muy fácil porque las personas como vosotros que valoran el bioculturalismo ya saben lo que es natural que es aprender. Hoy creo que mi trabajo es muy sencillo porque gente como vosotros que apreciáis, valoráis la biocultura ya sabéis lo que significa aprender. Quizás, aunque no sabéis, que las personas de todo el mundo están educando a casa de la manera que muchas personas en esta sala están educando a casa. Sin embargo, quizás alguno no sepáis que en el mundo hay muchísimas personas que han, muchísimas familias que han optado por educar a sus hijos en casa como hoy aquí hay familias que han tomado ese camino. Me gustaría que las personas que están en la sala y que han optado por educar a sus hijos en casa levantaran la mano. Es maravilloso. So, I am speaking to the choir. We say in the States, I'm speaking to the choir. He's preaching to the choir. Está hablándole al coro. Clonlara School trabaja en 47 países diferentes y en todos y cada uno de los Estados Unidos de América, ayudando a las familias que han optado por educar a sus hijos en casa. La educación en casa no es nada nuevo y es algo que se viene practicando desde el principio de la humanidad. Y de hecho, en términos históricos, solo ha sido muy recientemente que han aparecido las escuelas y han ocupado ese lugar en nuestra sociedad. De manera que hemos recorrido una larga historia desde los tiempos en que la educación en casa tenía un papel preponderante a la actualidad donde el hogar cada vez ha perdido protagonismo en la educación, ocupa un lugar muy pobre. En el artículo de El País, Feliz de Azua tiene un artículo, yo cuento, Es un artículo firmado por Félix de Azua, publicado en El País este pasado jueves y que dice literalmente, De acuerdo con los expertos, mientras que la influencia educativa de la familia ha alcanzado el 75%, alcanzó el 75% en la década de los 70, ahora mismo ese porcentaje no supera el 25%. Los adolescentes se educan con la televisión y los anuncios. Yo cuando era joven aprendí que había tres pilares fundamentales en esta sociedad, en la educación, la familia, la iglesia y el Estado. Y actualmente el pilar de la familia está muy, muy erosionado. Yo he trabajado en las escuelas religiosas, en las escuelas públicas, en cada nivel de la edición en los Estados Unidos. Y yo he trabajado, trabajé como profesora, tanto en escuelas religiosas, como en la escuela. Yo he trabajado, trabajé como profesora, tanto en escuelas religiosas, como en escuelas privadas, escuelas públicas, dando clases a todos los niveles. Y cuando empezó la educación en casa, lo recibí con gran entusiasmo, ya que era algo verdaderamente rejuvenecedor, tanto para los niños como para la familia. Criar a sus hijos es la responsabilidad más importante de los padres, es el trabajo de su vida, su ocupación más importante. Hay un libro que se ha publicado hoy en los Estados Unidos que explica a las mujeres jóvenes cómo deberían poner su carrera primero y ser prominentes en el lugar de trabajo. Ahora mismo hay un libro de mucho éxito en los Estados Unidos que se dirige a las mujeres jóvenes recomendándoles que prioricen que el objetivo más importante de su vida sea su carrera profesional y que dejen en un segundo lugar a sus hijos, a sus bebés. El libro da punto a 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 punto de la mañana, cómo desembaraarse rápidamente por las mañanas del bebé, llevándole a la guardería, cómo ignorar sus llantos. La cultura dominante nos ve como consumidores. La cultura dominante nos ve como consumidores, únicamente y exclusivamente como consumidores. Y claro está que los bebés no son unos consumidores para ellos importantes. Pero claro, estos bebés crecen y pronto se convierten en consumidores de juguetes, de televisores, de aparatos de música, de videojuegos. In the United States, some churchmen visited the producers of MTV and they explained to the producers that they had much too great an influence on their young people. the producers, the producers, the producers, the producers, the parents, and said, we do not influence your young people. We own them. We own them. Ah, sí, sí. Bueno, hace poco en los Estados Unidos, miembros de la iglesia se reunieron con un grupo de productores de la MTV, el canal de videoclips. Bueno, preocupados por la mayor influencia que cada vez estaba ejerciendo este canal sobre la generación más joven. Y la respuesta de los productores a estos curas fue, no es que los estemos influenciando, es que los poseemos, son nuestros. Para gente como vosotros que valoráis la biocultura, la educación en casa es muy probablemente algo natural, tan natural como las madres que optan por parir en el hogar. When you just begin home education, though, it can be a little bit scary, because you are looking at the school as though that is the standard. Sin embargo, sí, es verdad que al principio, cuando uno empieza con la educación en casa, sí que puede tener un poquito de miedo, sobre todo porque se toma como patrón de referencia a la escuela presencial, convencional. Nos hemos criado, tenemos la impresión falsa de que la escuela equivale a educación, algo que no es así. La escuela es el encierro obligatorio de niños para adiestrarlos y formarlos según su voluntad. La escuela no tiene nada que ver con ser natural. Y puede que algún educador se pregunte, ¿pero cómo va a aprender mi hijo si yo voy a ser su profesor? Aprenderán como han aprendido todos los seres humanos desde el principio de los tiempos, desde la humanidad. O sea, que un niño, un bebé, tiene un cerebro humano. Es solo recientemente que los científicos han empezado a estudiar el cerebro humano, y nos han enseñado que el cerebro humano se compone de capas, sería como capas de cebolla, una encima de la otra, que se van depositando a medida que uno aprende. Cada persona, cada niño, tiene su periodo de aprendizaje, su horario, sus pautas, que las dicta el cerebro. Algunos desarrollan habilidades como la lectura o los números, las matemáticas, muy rápidamente, y a otros les cuesta más. Los científicos que están estudiando el cerebro nos dicen ahora que a la edad de 12, el cerebro humano ha terminado con la mayoría de su propio trabajo, y ahora puede concentrarse en la lectura y la matemática. Muchos científicos ahora nos aseguran que a los 12 años, a la edad de 12 años, es cuando el cerebro acaba su trabajo, y es a partir de ese momento que puede concentrarse en la lectura, en los números. Hasta entonces, el cerebro de cada niño y cada niño, lo que ha ido haciendo ha sido conducirle hasta ese momento en que podrá empezar verdaderamente a desarrollar esas habilidades. De manera que no tiene ningún sentido, no hay motivo para dividir el aprendizaje en primer curso, segundo curso, tercer curso, porque así no es como aprenden los niños. La gente que educa a sus hijos en casa descubre lo natural que es y lo diferente que es la educación para cada uno de sus hijos. No necesitan ser coerciados, ni amenazas, castigos, ni recompensas. Cuando la gente educa a sus hijos en casa, no tienen que responder a cuestiones del tipo, o cómo los debo motivar para que aprendan, o cómo debo conseguir que aprendan sin que se aburran. Para poderse convertir en seres íntegros y sanos, lo único que necesitan vuestros hijos es a vosotros, y vuestro tiempo, y vuestro amor, y vuestro amor también. Para ser los mejores profesores de vuestros hijos, simplemente tenéis que ser sus mejores modelos. Así que la educación no tiene por qué centrarse en la lectura, en las matemáticas, en las ciencias sociales. Porque el niño, conducido por su propio cerebro, ya aprenderá todas esas cosas. Todas estas cosas de ti, de los libros, de películas, de CDs, de internet, y de muchísimas otras fuentes. Lo más importante que necesitan estos chicos es alguien a quien poder imitar. Y ahí es donde entráis vosotros, porque vosotros sois el mejor modelo que puede existir de un ser vivo. A.S. Neal, el fundador de Summerhill, de la escuela Summerhill, en cierta ocasión afirmó, ninguna persona que se ha educado de modo feliz ha puesto una bomba. Ningún chico que se ha criado de forma feliz ha roto una ventana. Ningún jefe feliz ha despedido a uno de sus empleados. Así que nuestro enfoque no tiene que ser nuestra prioridad en el grado, segundo grado, tercer grado. No tiene por qué centrarse en los patrones, los compartimentos establecidos por la escuela convencional. Se tiene que basar en las emociones, en la bondad, en lo espiritual. Criar a un hijo de la manera en que él debería ir, y cuando crezca no se separará de esa educación. Enseña a tu hijo cuando estés sentado, cuando estés de pie, cuando estés paseando. Esto no necesita ni lectura, ni matemáticas, ni ciencias naturales, ni nada de esto. Esto significa ser feliz junto a tu hijo y ofrecerle un modelo. Y esto es de lo que trata la educación en casa, trata sobre la libertad, el gozo, familias felices. Ahora me gustaría que cualquiera que quisiera hacer preguntas, tanto de homeschooling en general, de la educación en casa, como de Clonlara en particular. Creo que cuando ha hablado del proceso de desarrollo cerebral, ha citado una gama de entre los ocho y los doce años. Y me parece que en la traducción solo se ha hablado de los doce años. Me parece que no es algo tan rígido como los doce años. No, el proceso pre-cognitivo va no solo hasta los doce años, o de los ocho a los doce, sino desde el nacimiento a los doce años. ¿En qué manera la escuela Clonlara ayuda a las familias que educan a los niños en casa? Ok. ¿Cómo does Clonlara help the families who go up for homeschooling? Do you want to help me with that? Clonlara is a private school. Children come every day, all day, from September till June in the United States. Those children who attend our campus school do not home educate. They come every day to our private school. Clonlara es una escuela privada a la que cada día vienen niños desde, bueno, durante el año académico escolar de Estados Unidos, de septiembre a junio, a nuestra escuela presencial. O sea que allí, en aquella escuela presencial, no es educación en casa. Nosotros lo que sí podemos ofrecer a las familias que optan por educar a sus hijos en casa de otros países como España, todos los recursos propios de nuestra escuela. Quizá lo más importante que puede hacer ahora mismo Clonlara, que está haciendo ahora mismo Clonlara por los padres españoles que han decidido educar a sus hijos en casa, es ofrecerles protección legal y que puedan de alguna manera olvidarse, centrarse solo en la educación. Hay otras cosas que está haciendo Clonlara School para las familias españolas. Hay otras cosas que está haciendo Clonlara School para las familias españolas. Y no sé si ahora o más adelante Xavier Alá tendrá mucho gusto en explicárselas porque, según dice Pat, están pasando cosas muy, muy interesantes gracias a este hombre. Bueno, a ver, por favor, ¿se puede hacer otra pregunta? ¿Sí? Sí. Cuando el niño crezca y desea acceder a estudios superiores de especialidad, ¿no le va a hacer falta la base de los estudios primarios o secundarios? ¿Cuál es el profesor? Cuando el profesor crezca y desea acceder a estudios, ¿no le va a hacer falta de educación? Sí. Cuando el profesor crezca y desea acceder a estudios, ¿no le va a hacer falta de educación? ¿Cuál es el profesor? Sí. Dice que sin duda, o sea, que tendrá esos conocimientos porque, a medida que crecen, los niños se convierten en su propio profesor. Ya no solo tienen los profesores a sus padres y educadores, sino ellos se convierten en su propio profesor y ellos aprenden a seleccionar de todos los recursos que he mencionado antes, dónde es que necesita centrarse y qué es lo que necesita estudiar para que, si lo que deseas estudiar a la universidad, pues pueda hacerlo sin problemas. I spoke with two young women on thursday, here at the biocultural fair. Both of them were enrolled in Klonlara School. They are sisters. One graduated a year ago. The next one graduates this year. I asked them, will you go to college? Dicen que probablemente sí, pero tenemos otras cosas que tenemos que hacer ahora, otros intereses, pero probablemente van a ir a la escuela usando el transcripto de la clonlara de registros. Y les pregunté si tenían intenciones de ir a la universidad. Ellas me dijeron que por el momento no, porque tenían otros intereses, pero que era una opción que quedaba abierta de cara al futuro y que además no tendría ningún problema a acceder a ella con el boletín de notas, el diploma oficial de clonlara school. Yo vivo en Ann Arbor y nuestra escuela allí está a solo tres kilómetros de la Universidad de Michigan, una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. En el año 82, cuando acabábamos de empezar el programa de casa, empezamos en 1979, los profesores de la Universidad de Michigan me dijeron que sus estudiantes de la escuela de casa nunca irán a la Universidad de Michigan. En el año 82, cuando acabábamos de empezar el proyecto de educación en casa, que habían pasado solo tres años, se fundó la escuela en el año 79, venían, yo me encontraba con profesores de la Universidad de Michigan quienes me decían que nuestros estudiantes jamás podrían, jamás llegarían a la universidad. La universidad de Michigan tiene como política aceptar solo el 5% por arriba de los estudiantes más brillantes de todo el Estado. La competición para los estudiantes de las escuelas públicas y las escuelas privadas para entrar a la Universidad de Michigan es muy fuerte, así que nuestros estudiantes de la escuela de casa nunca serán capaces de venir aquí. Estos profesores me comentaban que la competición que había entre estudiantes de las escuelas privadas y públicas por entrar a la universidad era tan feroz que los estudiantes que optaran por la educación en casa no tenían ninguna posibilidad. El primer año que tuvimos graduados del programa de educación en casa, dos eran de Ann Arbor y estos dos graduados entraron directamente en la universidad. Pasaron los exámenes universitarios de acceso a la universidad que todo el mundo tiene que pasar. Esa fue la primera vez que nunca se han estado en testes porque Clonlara School no administra testes. Ya que Clonlara School no utiliza exámenes, no utilizamos exámenes. Los niños que criamos son muy inteligentes, son muy brillantes y si ellos se fijan una meta, es del todo seguro que la alcanzarán. Especialmente si cuentan con el apoyo incondicional de su familia. Una pregunta. Yo tengo una niña de dos años, por lo tanto cercana a la edad de escolarización convencional y me gusta la idea de escuela en casa y todo lo que supone, pero siempre se me plantea una duda en cuanto a la interrelación con el grupo de iguales, o sea, cómo se compensa y no sé si puede haber dependencia con los padres. No sé, a este punto dudo un poquito. Ok, she has a two-year-old daughter and now it's about time that she goes to kindergarten to a conventional scolarization starts at this age and she likes the idea of homeschooling, but her question is about how to compensate the fact that this kid will not be with kids their own age and can it develop a dependency towards her parents. Un momento, solo un inciso. A ver, cuando dices que está cercana a la edad de escolarización, cuando solo tiene dos años, no, de tres a seis no es obligatorio escolarizar, eso de entrada, no, no. A ver, es un matiz importante. Quizás dejemos para esta tarde en la presentación de los grupos de Crecer sin Escuela y Aprender a Vivir es otro debate si realmente la escolarización es obligatoria o no, que es otro debate quizás, estaría por ver en todo caso, pero de tres a seis, el tramo de tres a seis no es obligatorio y por lo tanto desde ese punto de vista legal no habría problema. Otra cosa es lo que tú planteas, que en todo caso le… Contesta, contesta, Pate, esto. En primer lugar, me preguntas si tu hijo desarrollará una dependencia, pues yo espero que sí. Porque cuando nace un bebé piensa que la madre es simplemente un apéndice de su cuerpo, otra parte del mismo. Es solo a los siete u ocho meses que el bebé se da cuenta de que ella es una persona distinta a mí. Y a partir de ese instante los grados de separación entre madre e hijo van aumentando hasta que el niño está preparado para abandonar la casa. Así que el grado de dependencia que pueda desarrollar hacia su familia va a ser muy importante para esta criatura. Y con el tiempo ella podrá decidir qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Una de las cosas que mejor saben hacer las familias que se salen del camino más trillado, es comunicar a sus hijos sus valores y decirles, mira, nosotros educamos en casa, estos son nuestros valores. Y de esta manera se consigue que no sea algo tan extraño. Sí, unos van a la escuela presencial y yo estoy aquí en casa y son mis padres los que me educan, pero este es un valor de la familia y como modelo no es ya algo tan extraño. Por una moción de tiempo, un momento, nuestro conferencista tiene unas palabras y luego volvemos a la ronda de preguntas. Es que como te interrumpieron cuando ibas a hablar, no sé si prefieres que sigamos. Bueno, seguimos con las preguntas. Aunque lo mejor sí que te haré hablar, porque me gustaría volver un poco al tema de Clonlara, que además hay el aspecto del respaldo legal que da a las familias, y me gustaría que hablas un poco de los materiales didácticos o cómo funciona el sistema de Clonlara a nivel de materiales didácticos de educación a distancia y cómo esto se encaja con la educación en casa, digamos. Bueno, me ha pasado la papeleta. Vamos a ver, lo que hace, lo ha dicho antes Pat, lo que hace Clonlara es utilizar los servicios de un colegio convencional, no, porque ya se está viendo que Clonlara no es un colegio estrictamente convencional, pero sí de un colegio presencial con una serie de recursos que más o menos podemos conocer todos y ofrecer esos servicios a familias que educan a sus hijos o a sus hijas en casa. Entonces ahí entran, pues desde lo que son currículum o programas, orientaciones, más o menos como los que pueden tener colegios o institutos, tanto públicos como privados, que tienen una serie de orientaciones, unas pautas, que aplican unos profesionales. En este caso, las personas responsables de esa educación serán los propios padres, con la ayuda, además, de orientadores, de personas tutoras, o como dicen ellos, de contact teachers, profesores de contacto, que forman un equipo y a quienes puedes acudir en caso de necesidad. Si no conoces algo de una determinada materia o tienes algún tipo de duda o realmente piensas que hay algo en el proceso que quizás sería mejorable, pues entonces contactas con esas personas y ellas te pueden dar unas orientaciones. Es decir, tienes unos materiales, una lista de recursos, unas pautas, un currículum, como podíamos decir en sentido general, y también un equipo de profesionales que te puede orientar ese nivel. Ellos, además, en Estados Unidos, lo que tenemos es, digamos, un boletín que se edita bimensualmente, si no me equivoco, en la que también hay referencias a familias, noticias, de alguna manera se trata de ir apoyando esa decisión de esas familias. Hay una página en Internet también, que tiene una parte general, luego tiene una parte, digamos, de materias que se pueden trabajar a través de la conexión con Internet, etcétera, etcétera. Ellos, además, en Estados Unidos, hacen encuentros periódicos cada año, etcétera, etcétera. La idea en España es ir avanzando en ese proceso. Lo que estamos haciendo de momento es adaptar materiales, recursos, tenemos las personas de contacto que pueden orientar a las familias y poco a poco ir, digamos, de alguna manera, ofrecer el resto de servicios. Un boletín, quizás una lista de correo, etcétera. Es decir, más o menos, ofrecer los mismos servicios que ofrecen a través del programa en inglés. No sé si con eso queda dicho todo. Es que ponerse a detallar es quizás prolijo. Entonces, un poco la idea va por ahí y es lo que se hace en Michigan, ni más ni menos. Perdón, lo siento, se me ha olvidado. Tenemos un stand, es el 150 bis. Si alguien quiere que le informemos más personalmente, pues puede pasar por ahí. Tenemos información editada que pueden recoger. Gracias. Mira, es una pregunta, digamos, un poco aprovechando la experiencia de Pat a nivel de Estados Unidos. En España es un movimiento joven el de no escolarización. Y a mí, más que el problema de los niños universitarios, lo que ver si tú nos podías contar la experiencia de Estados Unidos, los niños que no van a la universidad, cómo son como ciudadanos, entre comillas. Y una cosa importante, si ellos, ya siendo mayores, siendo padres, vuelven a repetir la experiencia de no escolarización con sus hijos. Gracias. OK. His question is towards, because you experience in the USA, they say that this is a young movement here, and that his problem with children, his question is not that what happens to the children who go to college, but what happens to the children who do not go to college? What kind of citizens are they? Do they homeschool when they are parents? Yeah. We started this program in 1979, and we now have families who are in the second generation of homeschooling. Not all of the homeschoolers go on to do that with their children, but many, many do. I believe that there are people in this room who have grandchildren who are now being homeschooled, and I would like them to raise their hands. Me parece que en la sala hay gente que tiene ahora mismo nietos que están siendo educados en casa, que si por favor podrían levantar la mano. One, two, three, four, five, six, seven. So, it has happened in Spain already that there are generations homeschooling. O sea, que en España ya ha ocurrido que hay una segunda generación de homeschooling. So, you might ask some of those people how did the homeschooled students turn out? Así que quizá lo mejor sería preguntarle a estas personas cómo fue esta experiencia. There have been studies done in the United States and in England. College professors have interviewed homeschoolers, and they made a report about the homeschoolers that, in general, they were normal people, well-adjusted, contented, and very much active in their lives. Hay una serie de estudios llevados a cabo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en los que una serie de profesores universitarios se entrevistaron con gente que había estudiado en casa. Y la conclusión a la que se llegó en estos estudios es que se trataba de gente normal, gente equilibrada, gente feliz, y gente activa a nivel laboral. In Japan, homeschooling is only a little bit older than it is in Spain. And one employer had his picture in the paper there because he said from now on I will employ in my... His comments were that they are mature individuals. They are sensible. They have confidence in themselves that he does not see in people who were conventionally schooled. Las palabras que tuvo para estas personas era que eran individuos maduros, con mucha confianza en sí mismo, mucha sensibilidad, algo de lo que muchas veces adolecía justamente la gente educada en el sistema convencional. Some people tell me but Spain is different. It will not be the same in Spain. Mucha gente me dice que España es diferente y que aquí las cosas no funcionarán. So I am very eager to watch this played out in Spain and see how different can you be. Y pues tengo mucha curiosidad, estoy ansiosa por ver cuando esto cobre fuerza aquí qué diferentes vais a ser. Quería contestar a la pregunta del compañero. Más que contestar a la pregunta, introducir un matiz de reflexión cuando se dice que el movimiento de desescolarización o de educación alternativa o de educación en casa es joven, quizás se está partiendo de una perspectiva propia. Por ejemplo, yo sé que podría hablar en mi caso como familia que desde nuestro punto de vista somos muy jóvenes en este aspecto porque solo llevamos nueve años en el ajo. Pero a través de la difusión de Clodlara en España he ido contactando con muchísima gente, muchísima gente, muchísimas personas tanto de aquí como de fuera, quiere decir, ¿de fuera de dónde? De gente que no es ni de Cataluña, ni de Aragón, ni de Mallorca, ni de Bilbao, ni de fuera de lo que es el Estado español y resulta que te encuentras con la gran sorpresa que hay personas aquí que a lo mejor pues tienen 50, 60 años y ya se han educado en casa. Es decir, hay algún político inactivo del cual no voy a decir el nombre que se ha educado en casa. Por ejemplo, y estamos hablando no de hace nueve años, ni de 15, ni de 18, estamos hablando a lo mejor de 40, 50, 60 años y ya se han educado en casa. Esto, que se haya organizado o no, eso es otra cosa. Y por qué se hace o no se hace quizás sea un debate que vuelvo a decir que quizás tengamos que tener esta tarde en la charla de las cuatro y media y ver si eso se hace o no se hace y por qué no se hace y por qué se ha dejado de hacer o quizás sí es conveniente. Y luego, hay familias y algunas están aquí y otras de las que tengo referencias y grupos y que no voy a decir por motivos obvios porque no tengo permiso para hacerlo pero que yo conozco y que llevan muchísimos años, muchísimos años educando a sus hijos en casa. En algunos casos son más de 30 años los que llevan, o sea, que de movimiento joven pues no, un poco ya madurito, no sé si pasado pero ya la cosa yo pienso que tiene suficiente vuelo como para que quizás nos planteemos alguna otra opción. de momento esto es un poco lo que hay entonces ese matiz a mí me gustaría introducirlo porque si no se puede dar la sensación a nivel general de que esto es una cosa que va a ser eternamente joven y bueno, eternamente joven nadie lo es entonces en algún momento las cosas tienen que tomar opción y tienen que madurar y el movimiento yo pienso que está bastante maduro a este nivel porque hay muchísimas experiencias muy diferentes pero que comparten esa preocupación por la educación de los hijos insisto, muchísimas en muchos puntos de la península y ya no hablemos de Francia o del Reino Unido o de otros países europeos sin ir más lejos ya no hablemos de los Estados Unidos o del Canadá que es otra historia realmente ¿no? Nada más. Sí, ¿Hola? Sí, bueno, yo quería hablar de un caso que igual es un poco concreto pero que bueno, me interesaba ¿no? Yo tengo una hija de cinco años y pertenezco a un grupo soy amiga de un grupo de gente que bueno, vivimos en la montaña ¿no? en alta montaña ¿no? Entonces nos encontramos en el caso que no llevamos llevados a los niños a la escuela nunca ni queremos pero nos encontramos con el tema de que por el aislamiento un poco geográfico que es una circunstancia especial no sabemos pues que no sabemos no sabemos muy bien como ponernos en contacto con otros grupos de gente pues para hacer encuentros con otros niños y niñas que estén en las mismas circunstancias ¿no? Entonces mi pregunta es un poco ¿qué pasa cuando por ejemplo un niño o una niña si es hijo único o incluso si son dos hermanas juntas ¿no? pues viven en sitios donde pues no no es fácil el hacer reuniones semanales incluso así ¿no? Entonces ¿qué hacen en estos casos cuando un niño o una niña se cría pues bastante aislado de otros niños y otras niñas ¿no? y luego si en Cataluña porque vivimos en Cataluña ¿no? hay pues encuentros periódicos de gente que tenga este mismo problema o como bueno no sé ¿cómo solventar ese problema de la no escolarización pero no en ciudades o pueblos sino ya pues en alta montaña ¿no? Mientras Javier le va traduciendo yo explico parte o una no es un problema que se viva como problema o no eso es otra cuestión pero en principio es un hecho si alguien vive por los motivos que sea en un sitio determinado realmente eso puede dar lugar a vivencias diferentes vamos a ver respuesta concreta de todas maneras esto quizás estamos entrando en un debate o en unas explicaciones que quizás sería mejor hacerlas por la tarde en Cataluña tenemos un grupo organizado de familias con niños con niños desescolarizados o no escolarizados algunos matriculados en Collara y otros no incluso tenemos casos de familias que llevan o utilizan el colegio como servicio no por convicción personal lo utilizan como servicio porque han encontrado quizás un colegio que más o menos se adecua pero que han tenido experiencias de desescolarización y que no descartan hacerlo en caso de que las condiciones cambien es decir que empiecen a ver cosas o anotar cosas que no les gusten en el sistema escolar convencional entonces tenemos encuentros periódicos tenemos lista de correo electrónico tenemos página de grupo y tenemos organizamos actividades y de hecho estamos empezando desde diciembre y quizás esto se empiece a dar en otros puntos de la geografía española por lo que me está pareciendo porque lo que he dicho antes de lo que vas hablando con unos con otros parece ser que el modelo puede que se empiece a repetir en otras comunidades autónomas y lo que sí que es cierto es que hace falta apoyo es decir muchas veces yo creo que hay muchísimas familias bueno no creo no estoy convencido de que muchas familias muchas personas no se atreven a dar el paso cuando ven la realidad porque aquí quizás haya que hablar de la realidad de que es lo que está pasando y porque una familia decide que que su hijo no está siendo bien atendido o no se están haciendo las cosas como ellos piensan en el entorno escolar de eso no se ha hablado porque quizás es lo que planea pero que nadie se atreve quizás como a decir realmente están pasando muchas cosas pues realmente hacen falta grupos en Estados Unidos en Canadá en Francia en Francia en Francia por ejemplo en Francia existen estar organizados y realmente eso motiva a otras personas a tirar adelante sin poner ejemplos concretos bueno sin dar nombres pero tenemos una familia en nuestro grupo en Aprender y Vivir en que lo llevaban al colegio y estaban dudando porque tenían muchos problemas cuando vieron que se constituía un grupo que estaba que había una alternativa más o menos ya ves mínima de un grupo de un contacto de quedar una vez al mes de hacer cuatro actividades de que el niño se pudiera relacionar con otros niños en las mismas condiciones desescolarizaron es decir es muy importante los grupos de apoyo en Estados Unidos funcionan de maravilla y consiguen muchas cosas en Francia también lo están haciendo en Gran Bretaña también ¿Es diferente? ¿Por qué? Es decir ¿por qué no demostramos que quizás somos diferentes pero a nivel de excelencia y no a la baja como siempre? Quizás es decir vamos a hacerlo de otra manera a ver si conseguimos cosas diferentes porque si no siempre estaremos igual entonces mientras vayamos repitiendo que las cosas aún no están maduras nunca lo van a estar es decir las creencias se fundamentan a base de repeticiones y no son más que creencias entonces bueno vamos a demostrar que las cosas son de otra manera entonces un poco lo que dice Pat que hay que tirar adelante más que nada por ahí pero bueno que sí que existe y que realmente es la opción no sé entonces en todo caso que te cuente ya hay un caso muy famoso de una niña que se educó en casa en Estados Unidos se llama Jebediah Rule y se crió en las montañas rocosas al oeste de West Virginia en una zona muy muy aislada este chico de 19 años escribió un libro que tuvo bastante éxito en los Estados Unidos titula On Common Things sobre las cosas comunes sería el título y en él explicaba su experiencia y cómo sus padres pues de adolescente le permitieron y de niño le permitieron a él pasear por las montañas hablar con la gente anciana con la gente no tan anciana o sea hablar y conocer a gente de todas las edades él explica en el libro cómo los adultos eran sus amigos él no se trató como un niño él se trató como un ser humano y él aprendió mucho hoy él está en la escuela de la ley él tendrá su degree de ley cuando él es 23 años explica que de esta manera los adultos se convirtieron en sus amigos y que no le trataban como un niño y que gracias a esto pudo aprender muchas cosas y actualmente está a punto de acabar la carrera de derecho en la universidad de Yale crecer en una zona aislada y educar a los hijos en una zona aislada es un reto muy grande pero no es insuperable we're out of time but oh one more can I show my slides just a little fast slides after him yes I don't want to be this question offensive so I will tell it directly in English and I ask him to translate for the audience we all have the same structure physical neurological and so on human beings tend to learn in the same way but we also have each of us as individuals as collectivities and as countries we have our own world's views cosmologies human beings tend to learn in the same way but we also have each of us as individuals as collectivities and as countries we have our own world's views cosmologies visions of the world we have talked in the in the preceding session we talk about social paradigm it's clear it's clear that the worldview or the social paradigm of the United States is not the same of Spain so in which way does CLONLARA manage with those differences how do you think that it can be exported from the States to Spain model of education that does not belong to the worldview of Spain thank you very good well social the world that can have the United is not the same as the that can have in Spain for example how can export this model of education of the United how can adapt I imagine this is the question I believe that if CLONLARA performed like a school for example like a correspondence school where you were sent the work for grade four you did you sent it back that would be very dangerous because I would expect you to accept the American cosmology creo que si la escuela clonlara funcionara como una escuela por correspondencia al uso sería algo muy peligroso porque nosotros esperaríamos que tú contestaras exactamente te adaptaras exactamente a la cosmología estadounidense when parents approached me in 1979 and asked me for help in homeschooling some people said you cannot help them because you direct a school if you help them not attend school it it is a big conflict it is an insult to your school when in 1979 some families came to ask me help about education at home some told me you are the director of a school and you can't help them because it would be like to throw stones against your own but I thought to myself I had the freedom to start this school for my two children why shouldn't they have the freedom to do what they want to do for their children y en ese momento yo pensé de la misma manera que yo he tenido la libertad para crear esta escuela porque no podrían tener ellos esa libertad para educar a sus hijos como ellos crean más conveniente así que en vez de llevar los Estados Unidos a España lo que sí que Clonlara puede hacer es ayudar a las familias españolas a que eduquen a sus hijos como ellos crean conveniente esta ha sido nuestra última pregunta pero es que antes de irme me gustaría enseñaros seis diapositivas para que vierais como es Clonlara después de esa pregunta yo quería hacer una pregunta cuando los niños llegan a los 15 16 años que ellos han estudiado en casa y deciden seguir una carrera o unos estudios medios les exigen una titulación que con validación habría si estuvieran matriculados en Claude Lara no te he oído muy bien pero es sobre el tema de la convalidación cuando llegan a los 15 16 años si si la convalidación valdría para que estuvieran la titulación para seguir ok when kids reach the age of 15 16 and let's say they want to go to college so how do they manage with the transcripts the convalidación they would do the way students have people it has never happened yet in Spain that's why I questioned our two graduates yesterday on Thursday dice que seguirían el mismo camino que los estudiantes de otros países y que ahora yeah but but Spain is not an island and this has happened in so many places where we were told it will never happen so I am confident that Spain is present in the home education day so I have confidence in that education in home is a movement that will go to more in Spain now this part of our program in Ann Arbor Michigan is some slides of families who homeschool but they come to our campus maybe once a week or twice a week for classes they couldn't possibly have at home esta parte del colegio está dedicada a familias que han optado por la educación en casa pero que acuden a esta parte del campus un par o tres de veces a la semana para compensar ok 2 3 4 next 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 and that's it very short muy breve no 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 tenemos más tiempo and I thank them very much for their attention I think that's it that's all yeah just twelve no more ah you found one ok that's it that is a little taste of what happens in Ann Arbor I thank you very much for your attention a small show of the things that happen in Ann Arbor and I would like to say without giving the thanks for your presence thank you 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 thank you